Música Este día el Instituto Nacional de Usulután realizó la eliminatoria de un certamen de oratoria organizado por Junior Achismen en El Salvador que permite a los estudiantes aspirar a importantes premios. A ellos se les da, el que se lleva el primer lugar son 10 mil dólares, pero este es en el concurso nacional y se le da lo que es 10 mil dólares a la institución para que la inviertan en infraestructura. También son tres lugares los que se sacan, el primero de 10 mil, el segundo de 6 mil que es para el estudiante, para una beca universitaria también y el tercero de 4 mil. Son 10 finalistas en total, estas personas a los 7 que quedan, a ellos se les regala lo que es una computadora por haber participado en este evento tan importante. La ganadora de esta fase es Jocelyn Hernández, quien participará en el concurso a nivel oriental y con base a su resultado podría llegar a la final, en la cual participan 10 jóvenes. Sin duda una experiencia muy gratificante para mi persona, quiero decir que no fue fácil, eran competidores muy buenos y preparados. A la larga creo que la mayor ganancia de esta experiencia pues es conocer a personas con talento de nuestra institución, ya que el poder realizar este tipo de certámenes en el INU ayuda a que hayan espacios para que los jóvenes puedan demostrar su talento. En años anteriores estudiantes del Instituto Nacional de Usulután han obtenido resultados positivos, pero en esta ocasión esperan superar su propio récord. Nosotros siempre ganamos, pero hemos ganado terceros y segundo lugar, tenemos 5 ganas de 11, eso significa que ya nos aburre ganar el tercer y el segundo lugar. Vamos a ganar el primero, esa es la meta que tenemos para este número 11. Informo para Noticiero Sucesos, Arnold Bandrade. Sala de Juntas, Café, Sala de Recepción, Secretaria para todas las oficinas, Agenda de Citas, Telefonía con TVX y TV por Cable. Todo por tan solo 200 dólares más IVA. Estamos ubicados en Octava Calle Oriente y Segunda Avenida Norte, Barrio La Parroquia, Usulután, Casa Número 18. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 2624-2941 o al 7089-9032 o visite nuestra agencia de servicio en Tercera Avenida Norte, local número 12, Barrio La Merced, Usulután, Centro de Negocios y Oficinas Panamá. La Comisión de Protección Civil de Usulután se reunió para conocer los resultados que reflejan los informes del Ministerio de Salud tras la ejecución de las acciones contra el zancudo. Estamos analizando cada una de las fases en las que se desarrolló la jornada. Acordémonos que la jornada fue del primero al 6 de julio de este año, en donde iniciamos con diferentes fases que corresponden principalmente a las instituciones que son las fuerzas vivas, para tratar la manera de mejorar o neutralizar prácticamente lo que son las larvas y estos creeros de zancudo, que va con énfasis en los inservibles. Porque los que destruimos son los inservibles, los eliminamos, ¿verdad? Y aquellos creederos útiles como pilas, barriles deben de ser tratados, ya sea lavados, abatizados, reubicados en un lugar donde no tengan contacto con el agua y etc. Actualmente en el departamento se contabilizan 91 casos sospechosos de dengue, 4 de chikungunya y 10 de zicá. Pero los esfuerzos serán en vano si la población no se suma a la destrucción de criaderos de zancudos. Estamos de alguna manera preocupados porque el índice larvario tenemos que disminuirlo. Si la población no se integra a controlar las larvas de zancudos en sus casas, vamos a tener problemas serios. Ahorita tenemos todas las condiciones desfavorables. La lluvia, ¿quién no quiere que llueva? Todos queremos que llueva, es importante que llueva por muchos beneficios de la lluvia. Pero la lluvia también nos trae a rezagar agua en todos aquellos recipientes, principalmente inservibles, que la gente tira en sus patios, que tira en sus solares. Estos recipientes acumulan agua y es preciso que cada persona vaya y neutralice estos objetos inservibles. Cada persona conoce mejor. Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes le pregunto, ¿conoce mi casa? Usted me va a decir que no. Pero si usted cierra sus ojos y piensa en su casa, usted conoce hasta el último rinconcito de su casa. Usted puede eliminar las larvas de zancudos con facilidad. Si no, después lo que puede suceder es que andemos corriendo o lamentarnos por muertes. La jornada permitió eliminar aproximadamente 50 mil objetos inservibles que acumulaban agua y que por ende estaban propensos a convertirse en criaderos de zancudos. Informo para Noticieros Sucesos, Arnold Mandrade. Noticieros Sucesos es gracias a... El mejor sabor y variedad en platillo solo en el Coche Bomba. Costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes. Atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico. Con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio. Con la mayor amabilidad, el Coche Bomba. Ubicados frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en el Coche Bomba. El coche del sabor.